Hola muy bien la gente de youtube como están, estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez después de hace varios días que creo que no subí nada y bueno por fin ya estamos en una nueva video reacción y esta nueva se tratará bueno de un youtube hispano nuevo que se llama youtube hispano de Breaking Bad Bunny Breaking Bad Bunny, ok de Juan Puper y ok, y acá dice este put puede ser usado para el cola de la cien ah, organizada por kawaii ah, kawaii había visto el video así que iba a ser un collab y bueno no sabía al principio que yo reaccioné a illuminatus y bueno era el collab pero si esta va a ser juntada varios juegos hispano en un solo video va a ser muy largo y ok, vamos a reaccionar a este pequeño fragmento 2 a 5 minutos y a ver que se concentrará y como es su edición vamos a reaccionar acá y vamos a ver así que sin más triángulo vamos a reaccionar y ok con mi respuesta azúcar, jarabe de maíz y mierda como puede algo tan simple ser tan gracioso eso es asqueroso Francis para un negro si ok para mi el dulce sabor de tus besos es el alimento perfecto y podría comerme cien claro que no no yo creo que ni cien guax ya quieres cerrar el culo me he sentado cien veces en una torta mientras dicen y dicen que podrían comer cien chotos el comunismo no funicino y dicen que podrían comer cien chotos el comunismo no funicino nadie eres un idiota si crees lo contrario eric la coche de tu madre si digo que puedo comer cien muncielagos puedes tomarlo como un verdadero suicidio y no hay necesidad de recurrir al tema de que se te cayó el jabón en las duchas yes no maybe i don't know baby la vida cierra la puta que esta pasando presión positiva positivo que el embarazo de tu hija ah dios me esta matando deja de comportarte como una perra demonios que? hubo una contaminacion espera deberiamos usar ramas no no la base de datos de virus ha sido actualizada que? que demonios es? esto es 5 5? orate me asustaste casi me orino cuando dijiste contaminacion pense en el coronaldi o algo asi es una enfermedad del canal discovery en el que te la metes por el ano gracias ya se que es el ébola que? dime que podria hacer un virus del occidente africano en nuestro ano entonces estas jugando lol y en tu mundo soy el tóxico ok jessi escucha churiboya con caga epicas fundas para tu pistola protector para tu esclavo juguete para tu puta madre perro todo por una no mames jude puta amigos ustedes me han visto grabar en rumbos como te pito, garibaldi, te toco el pito, el mercadona y siempre recibo comentarios que dicen hey luis no te quieras pasar de pendejo carnal y en efecto me pase del pendejo carnal hace solo unas horas estaba con una pija haciendo apuntada a mi cara mientras escuchaba un temazo de batonica sube de manuel la gusta, maldito mi hijo de gusta xd jodate cuando vives bajandote es muy dificil hacer amigos y si creo que perdí el control bueno, tengo que cojarte esta bien hoy en mi primer año comi 3 kilos y medio de carne humana creo que se lo que mi cuerpo puede aceptar no estamos hablando de humanos francis estamos hablando de puros furos furos no la tanda no servirá para nada si no limpiamos el contaminante estamos haciendo posispanos no naves espaciales no haremos un carajo hasta que te quites la ropa no voy a exponer este put al aire y a la desmonetizas la ropa no voy a exponer este put al aire y a la desmonetización punto put puedes dejar que me encargue de estos os o puedes dejar que me encargue de estos as no quiero que nadie me hable de estos os ya me canse joda 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 Estoy en un condón gigante Mira mi huevo Podemos acaso Convertir esto que originalmente Estaba en el culo de una gallina En cocaína que nos puede garantizar Horas de diversión De los creadores De Luisillo el chino Adiós hueones Luisillo probador de pijas Hoy amigos míos jugaremos por primera vez Fortnite Llega ahora con ustedes Luisito el Traficante, pásenle al laboratorio Que es una cocina ¿Ok? Es una cocina Soy un químico feminista Espero no haber ofendido a nadie con esto He notado diversas cosas En la manera de hablar Me llama la atención que agregan el po Después de diversas palabras Dicen mucho sipo, yapo Te la chupo, guapo Que tolazo ¿De qué otra manera aplicarías el po? Teatro Verga ¡Aaaaaaah! ¡Tranquilo Luisito! Yo tengo una tele ¡No! ¡No! ¡No me comí del cerebro! 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 Y así fue como el célebre criminal ¡Luisito! El rey putito fue atrapado y encarcelado por el coño de tu madre parece que este punto hispano solo resiste 96 demandas parece que este punto hispano solo resiste 96 demandas ha limitado a lo que fue bloqueado y bueno si youtube no monetiza muy poco ok si esta buen ardo es mejor dicho esta muy bueno se me quedo pegado esta frase y ok demasiada referencia y cosas la verdad la edición de 10 creo que un próximo colab de la ciencia o de otro video de ese colab capaz este no de la doctor house eso es más que obvio no pero acá todavía no es posible y bueno va a estar lo bueno como lo junte este y el iluminatus en el colab de Capdani en el día que salga obviamente creo que es en julio y quizá ya reaccionemos ese completo otro día y bueno que más puedo agregar la verdad esta muy buena parte del visito comunica esto de feminista es cancelado y bueno vamos a dejar acá con esta imagen el visito yendo a la cárcel y bueno yo creo que me despido creo que hasta acá ha sido el video de hoy si te ha entretenido tanto como a mi es este video bueno si te ha gustado puedes darle una me gusteada puedes suscribirte a este canal para más reacciones y video gameplay y todo y bueno se ve en mis redes sociales si te ha de gana tengo twitter, instagram, facebook facebook me lo cree pero capaz algún día lo use si alguno tiene facebook puede seguirme ahí en el canal que el diablo lo uso, lo uso mucho en las redes sociales ahora y bueno creo que esto ha sido el video de hoy bueno ya dije no, compartilo, suscribite, dale a me gusta y bueno yo me despido hasta acá soy yo soy ultime y nos vemos en un próximo video bye, chau, adiós, bye